Realmente el tema ahí es un tema que nosotros lo manejamos de alguna manera por una relación por ahí directa que tenemos con la gente de la empresa, porque la obra en realidad todavía está en manos de la empresa constructora y del IPB, que es la propietaria de la obra hoy. Así que estamos en esa situación, el día viernes recorrimos la obra con la gente de la cooperativa, estuvimos viendo algunas cuestiones que ya hacen prácticamente, está prácticamente lo que es sistema cloacal, estaría terminado, suponemos que en este transcurso de esta semana o la próxima ya la empresa entregaría esa parte de la obra y quedaría pendiente lo del agua. Me llama poderosamente la atención de eso del agua, lo hablé con la gente de la empresa porque tenían agua, o sea, hay algún tema extra que no lo manejamos nosotros porque la llave y todo lo que es sistema de agua hoy lo maneja la empresa, no lo manejamos nosotros ni la cooperativa. Entonces me llamó la atención eso, hablé con la gente de la empresa la semana pasada. La empresa Pasquini, ¿no? La empresa Pasquini y quedaron en ir a ver, a ver qué es lo que estaba pasando porque según ellos por ahí pensaban que podía haber sido algún corte de alguna llave o algo, pero dicen que no, que ellos no hicieron absolutamente nada de eso, así que debe haber algún otro inconveniente que, bueno, la empresa no lo tiene registrado, ¿no? O sea, la empresa dice que hay agua en ese lugar. Sí, es que tenían agua, si ellos se conectaron, si nosotros hicimos la gestión para que ellos se puedan conectar al sistema, que en realidad es una habilitación que le está dando provisoria la empresa por una cuestión de que hay gente que está viviendo ahí en el sector, pero todavía la obra en realidad no hacía ni entregada la cooperativa ni nada, o sea, no tiene injerencia la cooperativa en esta situación, ni nosotros tampoco, pero, bueno, hay un compromiso en su momento de parte del municipio de otorgarles los servicios, bueno, a medida que nosotros veíamos esa necesidad nos parecía lógico de, bueno, por lo menos en la gestión con la empresa para ver si se puede parcialmente darle agua, después, bueno, habrá que ver cuando llegue el momento de habilitarla finalmente cómo lo hace la cooperativa, ¿no? Porque ya pasarán a ser usuarios en este momento, no, ninguno de ellos paga el servicio de agua porque no está registrado dentro del sistema de la cooperativa, pero, bueno, realmente nos preocupó eso, quedaron en ir a ver la empresa el día sábado, no he hablado con ellos ahora de nuevo, así que voy a ver si me puedo comunicar con ellos para ver si detectaron alguna anomalía y que nosotros no desconocemos qué puede ser el problema porque no había ningún motivo o razón como para que se corte el agua así como se cortó, ¿no?